En las últimas disertaciones hemos visto cosas muy extrañas. Hemos visto, por ejemplo, al comunista Hugo Chávez predicar la pobreza evangélica, en lugar de anunciar al hombre nuevo y todas las ventajas científicas del socialismo científico, toda la liberación de los trabajadores y de los obreros gracias a las máquinas, como querían William Morris y Oscar Wilde, en lugar de predicar la prosperidad a la que nos iba a llevar el comunismo, ese periodista americano que fue a la Unión Soviética y dijo, sé que el futuro existe porque lo he visto o algo así. Ahora mismo no lo tenía preparado y no me acuerdo exactamente de la cita, pero eso es, dijo, el futuro funciona porque vengo de allí. La Unión Soviética era el futuro y era un futuro que funcionaba perfectamente y donde todo el mundo era feliz porque no tenía que trabajar apenas y tenía todas las comodidades materiales imaginables. Y sin embargo vemos al comunista Hugo Chávez citar a los evangelios cuando le vino un joven rico a Jesucristo y le dice, sigo todos los mandamientos, ¿qué tengo que hacer ahora? Deja todo lo que tengas y sígueme. Y el muchacho rico se fue muy apenado y muy confungido porque era muy rico. Lo que nos está pidiendo el comunista Hugo Chávez no es que sepamos, constatemos que el futuro funciona porque hemos ido allí, sino que lo dejemos todo y vivamos como quería la iglesia primitiva. Que bueno, era comunista, tenía bolsa común, la bolsa al principio la llevaba Judas, luego se exige a todos que compartan bienes, y ahí tenemos la simpática historia de Ananías y Zafiro, pero el comunismo científico se suponía que no era eso. El comunismo científico no iba de vivir como los primeros cristianos, por más que Kautsky hiciera ver que el origen del comunismo estaba allí. Esto es bastante contradictorio porque para decir eso, para decir, sí, estoy buscando mientras tanto lo del futuro, bueno, busco futuro soviético, periodista, a ver si recuerdo, no me gusta dejar cabos sueltos, estaba diciendo que para, no, claro, me viene todo lo contrario, me vienen periódicos de izquierdas, de Guardian, el periódico de izquierdas, diciendo, ahora lo sabemos, el horroroso pasado de Rusia se puede convertir en nuestro futuro. Bueno, puede ser que esté parafraseando precisamente, ahora lo sabemos, puede que esté parafraseando a este periodista. Bueno, me piden un montón de galletas, muy ingenuo no puede ser el artículo porque lo firma Dmitry Lujovsky y es un novelista ruso, o sea, que no habla por boca de ganso como la mayoría de los periodistas occidentales. No sé si estará citando, de todas maneras, si no lo cita, grave olvido, porque no, no cita a este periodista norteamericano. Bueno, voy a buscar, lo he visto, es, bueno, eh... Ah, sí, aquí está la cita, bien, aquí está, no es exactamente como yo he dicho, es, he visto el futuro y funciona, he visto el futuro y funciona. Y es del periodista Lincoln Stephens, Lincoln Stephens. Bueno, pues ahora la prensa de izquierdas dice todo lo contrario. El horroroso pasado comunista no funcionaba y parece ser que puede ser nuestro futuro. He visto el futuro y funciona. Ahora sería, hemos visto el futuro, que es el pasado soviético, y no funciona, y es espantoso. Bueno, como decía, para que Hugo Chávez Frías me predique el Evangelio, no necesitaba, no necesitábamos ni a Feuerbach, ni a Marx, ni a Engels, ni a Lenin, ni a Mao, ni a nadie, ni a Stalin, ni absolutamente a nadie. Ya estaba el Evangelio hecho. ¿A qué viene esto de pedirnos, deja todo lo que tienes y sígueme? Menuda contradicción, los comunistas predicando el Evangelio. Otra contradicción que hemos visto es la de la periodista o intelectual Marta Peirano, a la que dije, a la que le otorgué esta condición de intelectual, como Pablo Iglesias se lo otorga a Eduardo Inda. Desde luego no en serio, desde luego no en serio, porque la comparé con un concejal de Puente Genil, que decía las mismas cosas que ella, y quizá con más gracia, pero el concejal de Puente Genil no se considera intelectual, pues seguramente porque habla con acento de Puente Genil. En cambio esta Marta Peirano habla más fina, y entonces parece algo más importante y más sensato, cuando es la misma estupidez que dice el concejal de Puente Genil. Bueno, pues esta mujer tan modesta, que se hace llamar en redes sociales, mini petite, mini petite, la pequeñita, una especie de Uriah Heep. Dije que lo que propone, lo que propone tanto ella como Miguel Brieva, con su portada idílica, que parece sacada de Félix Salten, de Bambi, aunque Bambi es una metáfora, de la progresión del nazismo, lo que nos proponen con su portada de Disney, desde luego esconde todas las oscuridades que se hallan en Félix Salten y en Disney, porque esa portada lo que esconde es un mundo diquensiano, en el que obreros del tercer mundo están aspirando cuarzo y buscándose una silicosis, y además contaminando de una manera indecible, indecible e irreversible la Tierra, para que los escandinavos, y ellos mismos, esta Marta Peirano, Miguel Brieva, puedan tener paneles solares. Libre me Dios del agua mansa, que de la brava ya me... Libre nos Dios de estos Uraya Hips, de estas personas tan modestas, que predican además el anonimato, que nos escondamos, predican el no ser nadie, pero luego van de Tokio a Lima, dando conferencias y siendo famosos, claro, predican que todo el mundo se esconda, para que ellos puedan salir a la luz, reciban todos los focos, y se conviertan en nuestros mandarines. Yo comparé esta situación, comparé esta táctica con el maoísmo, pero bien mirado, bien mirado, bien se puede comparar con el budismo, con la contradicción que hay en la práctica budista, porque Buda predica la extinción, al igual que Marta Peirano predica la extinción de la propia figura, predica la extinción de la identidad pública. Buda predica la extinción de la identidad. Claro, habiendo predicado el Buda, el Buda histórico, Sittartha Gautama, habiendo predicado el Buda, la extinción, ¿qué sentido tiene? Que unos sacerdotes, monjes, monjas, lamas, estén aquí en la tierra, viviendo a todo tren, viviendo a todo trapo, como señores feudales, con la excusa de predicar la extinción. ¿No es tan importante la extinción? Extínguete y da ejemplo. Empieza a ayunar y gana el pari nirvana, descuídate de todo, y alcanzar el retiro absoluto, el despertar, a base de la oscuridad suprema. Y si no quieren llegar al pari nirvana, sino simplemente al nirvana, ¿qué hacen en medio del mundo? ¿Qué hacen recibiendo la luz? ¿Qué hacen recibiendo la admiración? ¿Qué hacen recibiendo aplauso en la vida pública? Escribiendo libros, recibiendo tributos de arroz, y de víctores, y fiestecillas musicales. ¿Qué manera de extinguirse es esa? Bueno, la excusa que dan, es parecida a la que dan este tipo de intelectuales, como los comunistas, o como los tribalistas atávicos, como esta Marta Peirano. La excusa que dan es que lo hacen por compasión, por caridad, porque ellos ya han alcanzado el nirvana, ellos ya están iluminados, ellos ya saben cómo funciona todo. Pero por caridad hacia los demás seres, han venido aquí en forma de bodhisattva, a ayudarnos, a extinguirnos a nosotros, mientras ellos sufren, y padecen, y se sacrifican, no extinguiéndose, que es lo que les gustaría, para ayudarnos. Y mientras tanto, pues tienen que estar aquí, muy sacrificados los pobres, permitiendo que los siervos feudales, lo hagan todo por ellos, y les den un tributo, mientras ellos viven en sus monasterios, pues enseñando graciosamente, a los seres inferiores, a alcanzar la liberación. Y desde luego, desde luego, Mao cuando adapta el comunismo, a la cultura china, desde luego, algo de este legado, de la idea de bodhisattva, toma, porque, bueno, es algo que está, implícito, en la escatología marxista, esto de, sí, bueno, hay que, hay que hacer cosas, que a lo mejor no parecen muy comunistas, y que no nos gustan mucho, en el camino, en el camino, hasta lograr esa, utopía perfecta, a la que la historia, se encamina, maquinalmente, y de manera, de manera, irresistible, no se puede resistir, a ese movimiento de la historia, simplemente uno se puede, poner encima, hemos visto, como digo, muchas contradicciones, y, parecería una nueva, la que voy a traer ahora, como ejemplo, que es, la película, el televisor, de Ignacio, perdón, de Chicho, Chicho, pero vamos, Chicho, no tenemos esas confianzas, aunque, era un personaje muy familiar, desde luego, estaba en todos los hogares, eh, ¿por qué habré dicho? Narciso, por Dios, Narciso, eh, el, el hipocorístico, de, de Ignacio es, bueno, era Iñaki, pero Iñaki ya se ha adoptado, como nombre, desde que, tenemos un, Don Iñaki, bueno, desde que tuvimos, un Don Iñaki, que ya no está, lo han sacado hasta del museo de cera, Don Iñaki, Urdangarín, no, Chicho, Chicho, de Narciso, Narciso Ibañez Serrador, eh, tiene una película de 1974, una película para televisión, una película para televisión, contra la televisión, bueno, pues parece una nueva, una nueva contradicción, como lo de los comunistas predicando, los comunistas predicando, la pobreza evangélica, predicando los santos evangelios, o estas personas tan, tan modestas, que no son nadie, si no soy nadie, que quieren serlo todo, y que son unas megalomanas del 15, bueno, pues esto también parece una contradicción, una película de televisión, contra la televisión, es una película, como digo, de 1974, que, que curiosamente, si me, me, ah, ya sé cuál puede ser el problema, porque la he buscado, pues, no lo, debo decir que no lo entiendo, porque, eh, yo la recordaba más breve, y sin embargo, en Youtube, está colgada una, bueno, hay un ejemplar de esta película, colgada en Youtube, y dura, y dura, y dura una hora, eh, no, está bien, sí, sí, perdón, está bien, está bien, sí, está bien, está, está, está bien, dura unos 68 minutos, no, yo la recordaba más breve aún, pero no, es una película de televisión, una hora con 8 minutos, está bien, es una película naturalmente que se dio en Radio y Televisión Española, imagino que está en Radio y Televisión Española, pero como Youtube siempre resulta más cómodo, uno acaba ahí antes de manejar la extraña página de Radio y Televisión Española, es como mucha gente que para comprar billetes de Renfe, para comprar billetes de la Renfe, se metía en la red de los trenes alemanes, que tampoco son una maravilla, es un mito, siempre se ha dicho, no, Hitler sería lo que fuera, pero los trenes llegaban a su hora, no, no, los trenes en Alemania no necesariamente llegan a su hora, también, es un mito, como digo, parece una contradicción, una película de televisión contra la televisión, por cierto, que al buscarla me ha salido automáticamente buscar el hombre que compró un televisor, que me parece el título más razonable, pero parece ser que se llama el televisor, al pensar en el hombre que compró un televisor, naturalmente, estaba pensando en la novela de Venceslao Fernández Flores, el hombre que compró un automóvil, que también es una novela antimoderna, antimecanicista, que revela los problemas de esta maravillosa vida con la que soñaban William Morris y Oscar Wilde, esta vida donde los robots nos ayudan, o las máquinas en general, donde las máquinas hacen todo por nosotros. se llama simplemente el televisor, pero muy bien podría haberse llamado el hombre que compró un televisor, ese hombre que es el padre de Narciso Ibáñez Serrador, Narciso Ibáñez Menta, es el actor que interpreta a este hombre, al principio entusiasmado con la televisión, pero que paulatinamente va descubriendo la enorme violencia que esconde, hasta dar un discurso impecable y perfecto al médico que lo quiere ayudar a petición de su familia, porque le ha puesto una caja, una caja de cartón a la pantalla para evitar que salga de allí aquello que puede dañar a su familia, y le hace un análisis perfecto que justifica la máxima. El guión, por cierto, es de Narciso Ibáñez Serrador, la idea es de Joaquín Amichartis, pero el guión es de Narciso Ibáñez Serrador, que resume con una frase impecable lo que es la televisión. dice su padre, interpretando a este hombre que compró un televisor, dice su padre que todo lo que sale por ahí, o es mentira, o es maldad. Naturalmente esto no es un discurso absoluto contra la televisión, porque siempre será mejor la mentira a secas que la maldad, y esta, la maldad, que la maldad combinada con la mentira, que es lo que habitualmente reina. No es una crítica a secas de la violencia en televisión, sino que se revela que lo peor, los mayores horrores, en realidad están en el telediario. El análisis es tan detallado, tan exhaustivo y tan perfecto, que concluye en esta demostración de la máxima, de que todo lo que sale por ahí, o es mentira, o es maldad, que hasta la misa es mentira, porque no vale, como se ha discutido ya por muchos teólogos. Hasta la misa es mentira, porque no vale. Todo lo que sale por ahí, o es mentira, o es maldad. Yo, hoy, estaba viendo en la televisión inteligente, estaba viendo YouTube, y estaba viendo las entrevistas de Soler Serrano, que un día, otra hora, aparecieron en televisión, primero a Rosa Chaceli, luego se ha enganchado, la reproducción automática, y se ha enganchado a una conversación con Borges. Claro, ¿cómo no se va a quedar uno a una conversación con Borges? Estaba Soler Serrano, entusiasmado, presentando la entrevista, diciendo que había ido a casa de Borges, y que le había enseñado toda la casa, empezando por el gato, le había enseñado, este es el gato. Bueno, pues, he ido, he salido de la habitación, con todo lo difícil que es, porque con el aire acondicionado, esto es una jaula de oro, he salido, a decir algo a mis padres, y mis padres estaban cenando, y estaban cenando con la televisión, y estaban cenando con el telediario. Y me he sentido, como este hombre interpretado por Narciso Ibáñez Menta, plenamente consciente, de que la televisión es algo muy peligroso para nuestras familias, y lo más peligroso, por encima de todo, es el telediario. Estaban viendo el telediario, además estaban viendo el telediario de Telecinco, y en el telediario de Telecinco, estaban hablando, como siempre, del horror. Estaban haciendo que traspasara la pantalla el horror, en su forma más pura, en su forma más lovecraftiana. Se sale ya de todo lo posible, de todo lo posible para la imaginación de Narciso Ibáñez Serrador, y ya entra en los dominios del horror sacro-religioso de Lovecraft. Estaban hablando de retos virales, estaban hablando de que, bueno, esta es la parte que es mentira, la parte de alarma. Internet es peligrosa. La Internet. Sí, la Internet. Porque quienes... No lo sé. Creo que hay una coherencia, hay un sector de la población que dice la Internet y la ETA, y bueno, los de ETA dicen el ETA. Bueno, da igual, ¿qué sexo tiene Internet? Tiene mucho sexo, eso desde luego. Tiene muchos sexos. Tiene muchos sexos en el sentido... en el sentido... no biológico, sino en la acepción de genitales. Internet tiene muchos genitales. Tiene muchos sexos colgando de diferente... de diferente sexo biológico, naturalmente. La otra excepción. Pero, ¿qué sexo tiene la palabra... ¿qué género gramatical? ¿Qué género gramatical tiene la palabra Internet? Dado que tiene tantos sexos que es indiscernible reconocer su género. Bueno, digamos... Bueno, digamos... Evitemos el artículo. Evitemos el artículo. Pasa un poco como con la palabra agua en francés, que muy pocos acaban recordando cuál es su género. Porque, como siempre... Siempre se apocopa, pues muchos tienen esa duda. ¿Agua en francés es masculino o femenino? Bien, independientemente de cuál sea su género, para Telecinco es el mal. Como lo eran los juegos de rol, cuando ocurrió aquella bestialidad, aquel terrible crime, que gracias a que tenemos un sistema garantista, pues, bueno, tiene a sus protagonistas completamente rehabilitados. Hasta uno de ellos se sacó una carrera. Y ahora son profesionales que pueden atendernos en cualquier momento. Los que cometieron el crimen, el crimen del rol. En Estados Unidos no los habrían rehabilitado. Bien, bueno, pues, al igual que el rol pasó a ser algo satánico, diabólico, porque se cometió un crimen, usando su plantilla, como podría haberse usado una quiniela, o cualquier otro juego que está aceptado, el crimen de las tragaperras, el crimen del bingo, yo creo que no se habría demonizado al bingo. Si hubiera habido un crimen del bingo, como hubo un crimen de los juegos de rol. Bueno, pues, estaban demonizando internet, y los youtubes, y las cosas que ven los niños. Esto tiene de mentira, de alarma, los telediarios son una permanente alarma para que los ciudadanos vivan con miedo. Esto lo ha sabido ver muy bien, lo ha explicado muy bien. Michael Moore, los telediarios en Estados Unidos, no hablan más que de olas de avispas africanas, de cosas que dan miedo, porque se dan cuenta de que la gente está pendiente de las cosas que pueden costarle la vida. Si sale un señor hablando de Stoyevsky, dice, ah, sí, muy bien. Si sale un señor diciendo, ahora, después de la publicidad, las marcas de leche que te pueden matar, que es algo que también aparece en los Simpsons, pues, se queda a ver la publicidad, y se queda a ver qué nuevo peligro hay. La exageración de todo esto es mentira, pero bueno, efectivamente, algo de realidad hay. Algo de realidad hay. Lo que pasa es que hay peligros que se minimizan, que se ocultan, que se esconden, se velan, cuando no interesa, como por ejemplo, el coronavirus. El coronavirus era, bueno, de si alguien lo veía como un peligro real, era un fascista. Salía Pablo Echenica a decir, que quienes decían que era peligroso eran fake periodistas, fascistas, extrema derecha, que querían que se cerraran las fronteras, que va toda esta gente, ¿verdad? Cuando no es más que una gripe, no menos peligrosa que otros años. Bueno, cuando interesa, los peligros no existen. Pero cuando interesa, no se habla de otra cosa. Y ahora Telecinco estaba haciendo esto con los retos virales, con el riesgo añadido de darles publicidad y de aumentar los problemas derivados de estos retos virales. Al igual que si se habla de los suicidios, los suicidios aumentan porque los suicidios son contagiosos. Por eso, las sociedades en otro tiempo arrastraban a los suicidas por las calles y no lo enterraban en sagrado, lo cual, sin duda, es una crueldad, pero ayudaba a que no se viera el suicida como un héroe o como alguien a quien imitar o el suicidio como una solución. Luego estaban, claro, aquellos códigos absurdos que castigaban el suicidio, el intento de suicidio con la pena de muerte. Que no sé hasta qué punto se hablaba de los códigos escandinavos, pero bueno, no debemos suponer de entrada que es un mito o una broma porque hay que recordar que en los códigos sumerios, en los códigos antiguos, se castigaba la sodomía con más sodomía. Y bueno, luego ya en Roma era adulterio con sodomía. Pero, claro, José Guillermo García Valdecasas al interpretar estos códigos suponía que, claro, aunque los textos sumerios son muy sucintos, pues entendía que se castigaría al sodomita activo con sodomía pasiva que le parecería infamante. Aún así, no deja de ser una contradicción que un Estado proteja a sus ciudadanos de la sodomía amenazándolos con más sodomía. En el caso de los romanos, si cometían adulterio, pues un castigo, pues un castigo clásico, típico, que además se hace ecocatulo, era meterles mújoles por vía rectal. Esos simpáticos y bien alimentados peces, por otro lado. Bueno, pues no salimos de contradicciones. Estos son desde luego contradicciones, permanente contradicción. Con lo de los peces por vía rectal, efectivamente, creo que me he desorientado, creo que me he desorientado plenamente. Ah, sí, bueno, eso, que mis padres estaban viendo esto de los retos virales. Bien, los retos virales, el nuevo temor. Y que efectivamente el hablar de ellos los da a conocer y hacen el efecto que San Pablo atribuía a la ley. Si no fuera por la ley yo no me habría enterado de ciertas cosas. La ley me prohíbe algunas cosas, pero hablándome de ellas me da ideas. Me da ideas para pecar. Igualmente, Telecinco, al alarmar a la ciudadanía con estos retos virales tan peligrosos, lo que está haciendo es ponerlos en circulación. Con una circulación que a lo mejor antes no tenían. Es como cuando un programa de radio hizo circular el rumor de Ricky Martin, el perrete Ricky, el chucho llamado Ricky a su vez, y el bote de mermelada, que luego pasó a ser nocilla, bueno, pasó a mantequilla, varias cosas. No fue el boca a boca, no fue ningún medio ya obsoleto, no. Fueron los medios de comunicación los que sí que hicieron llegar un burdo rumor a toda la nación española, a toda la piel de toro. él se muestral. de la nación española.